Bueno, fíjate, nosotros, debido a los acontecimientos que han pasado los últimos días, al fallo de la magistrada, nosotros como institución, hicimos una asamblea informativa primero, para decirle a nuestros miembros lo que es lo acontecimiento y qué estaba pasando. ¿Qué opinan? Bueno, tú sabes, como carnavaleros nos sentimos agredidos, con una decisión que primero no se pensó en la cultura, no se pensó en la tradición de este pueblo, y entre alguna persona se reunieron, ni siquiera nos tomaron en cuenta, tú entiendes, para oír lo que nosotros opinábamos del asunto, y se hizo lo que ellos entendieron. ¿Ustedes nunca fueron invitados a formar parte con la jueza? No, nunca. Nunca a la institución, simplemente se olvidó del caso. No nos tomaron en cuenta en nada. ¿En qué creen ustedes que son más afectados? Bueno, fíjate, este es un evento que no lo hizo ni el gobierno central, ni la sindicatura, ni el comercializador, ni la jueza, ni los vecinos del entorno. Este es un evento que lo hace el pueblo, viene de las entrañas del pueblo. Llevar ese evento ahí le ha costado mucho a este pueblo, porque es un evento pura y simplemente de pueblo, de gente humilde, ¿no entiendes? Tiene por encima de 1.500 años de tradición este carnaval, para que unos vecinos, ¿no entiendes? Que con razón o no, se sienten que se le está maltratando, tomaran una decisión junto a una jueza sin pensar en la tradición de un pueblo. ¿Tú entiendes? Y de hacerla, debieron llamar a la institución, que es la responsable del montaje de alguna cosa, y ponernos de acuerdo, que creían que eso era lo que iba a pasar. Porque muy bien sí sabemos que puede ser que el carnaval le traiga algunos problemas a algunos municipios del sector. ¿Están conscientes ustedes de eso? Pueda que sí, ¿tú entiendes? Pero todo se puede llegar a un acuerdo, se puede hacer un fórum, que fue lo que una de las audiencias que yo fui, pude apreciar, que el ayuntamiento le estaba a ellos dando la oportunidad de hacer un fórum donde tuvieran toda la parte, ¿tú entiendes? Para regular, organizar, y en la cosa que a ellos se les pudiera estar agrediendo o afectando, nosotros, ¿tú entiendes? Ir radicándola y sacándola del carnaval. De esto que omitió la jueza, ¿en qué ustedes creen que más les afecta a ustedes? Si fuera a hacer un recuento, no pudiera llevar a la fírmica, o sea, no fueron entrevistas. Entonces, ha sido importante son las cuevas para la celebración de este evento. Es una tradición, no una cosa que nos la estamos inventando, es una cosa que surgió, ¿tú entiendes? Que el pueblo, el pueblo la está haciendo. ¿Están dispuestos ustedes a mediar con los vecinos y con la misma jueza? ¿Qué van a hacer si van a apelar a otra instancia? Sí, claro, eso fue lo que se sopesó. Estábamos reunidos ayer con todos nuestros miembros, son de las cosas que se tocaron. Estamos dispuestos a hacer todo en lo que respeta legal para defender nuestro derecho. También hemos estado aquí en la oficina y hemos recibido llamadas de todos los carnavales del país. Creo que esto ha servido para la familia carnavalera del país hacerse eco, ¿no entiendes? Porque la jueza tiene que saber que ella también está creando precedentes a los carnavales del país, ¿te entiendes? Y es muy peligroso. Eso. ¿Entienden ustedes que le dieron un palo acechado? Bueno, creo que debieron de invitarme y ser parte. ¿Entienden? Entiendo que sí. Porque cuando a usted no le invitan a algo que es una agresión sobre usted, entonces un palo acechado. ¿Han hablado ustedes con las autoridades tanto gubernamentales como municipales? Nosotros sabemos que el ayuntamiento, que era aquel que respondía, ¿entiendes? Legalmente es la que se está defendiendo. Bueno, también hemos recibido llamadas ya de apoyo del senador, los regidores, algunos diputados, el gobernador, que están dispuestos también a ponerse de parte de la institución para echar una batalla. Ellos saben que eso no procede y ellos saben lo que significa el carnaval de la vega, no solamente para los veganos, sino para el país. Es cierto que peligra el carnaval 2018. ¿Algunos grupos se reunieron por esto que se está moviendo? Bueno, nosotros estamos empezando toda la posibilidad, ¿no entiendes? Pero también sabemos que hay un procedimiento que hay que agotarlo, ¿no entiendes? Pero el carnaval de la vega no puede pararse por eso. Es que hay algo que no lo para nadie, hermano. Ellos podrán decir que no se pueden hacer ciertas cosas, pero el pueblo, ¿quién lo para? El pueblo no lo para nadie. ¿Qué mensaje le diría a usted a la gran mayoría de personas que nos está viendo, preocupada por esta situación? Bueno, creo que al final se va a arreglar la diferencia entre las partes. Nosotros tenemos mucha fe de que va a ser así y nosotros estamos dispuestos a ir a cualquier foro, ¿no entiendes? Poner de nuestra parte para que se llegue a un acuerdo y todo salga como debe ser. No, no entiendes. ¿Qué 2014? ¿Ps fatores